DXCO, sábado fue el Short Track, el Cross Country Olímpico, la disciplina que se compite en Juegos Olímpicos, fue el domingo con una pista muy diferente a lo que había sido el sábado, y donde pues algunos corredores repitieron y otros se iniciaron con los títulos de campeón nacional. Sí, el día sábado se corrieron las pruebas del Short Track y también el Eliminator como tal, donde por supuesto el factor principal fue la lluvia, estaba lloviendo desde la mañana, eso hizo que una pista ya desgastada por las condiciones que habían pasado anteriormente en esa localidad, pues se llenara de barro e inclusive los ciclistas terminaron cubiertos totalmente, no se identificaba cuál era cuál, y el día domingo ya unas condiciones muy diferentes, con sol, la pista compacta, especialmente para las categorías más importantes, como las categorías élite y junior, donde por supuesto los corredores tales como Joseph Ramírez, dominó completamente y se convirtió nuevamente en campeón absoluto, y una ciclista ya experimentada como Adriana Rojas, pues logró un título más de Cross Country Olímpico. Sí, claro, para ir hablando poco a poco de las categorías, para ya centrarnos en lo que fue la élite, se inició con máster, donde un Lico Ramírez, que nunca se entregó, pese a que Denis Porra iba liderando, pues lo logró sobrepasar en la última vuelta, y consigue tercer título consecutivo en Máster A, David Monge lo hizo en la categoría Máster B, José Antonio Gómez en la Máster C, Germán Muñoz en la Máster D, y en la Máster E un corredor, Marco Vinicio Solís, ciclista relativamente nuevo, muy emotivo, y pues celebró el título, así que como para finalizar con el tema máster, en Máster Femenino, Máster A, Dayana Fallas, Máster B, Lisbeth Alvarado, fueron las dos grandes protagonistas que tuvimos este día domingo. Ahora pasemos al tema de Ligas Menores, donde pues Comutrica Paquera parece como que empieza a asomar con varias chicas y chicos, Germán. Sí, entre ellas la corredora Brianna Jiménez, que se alzó con el título infantil, y por otro lado, una lucha interesante entre un corredor de Comunitra Paquera, del corredor de apellido Jiménez en la infantil, versus Nathan Quirós del Colono Construcción Bike Station Clips, que al final terminó alzándose con ese título en la categoría infantil. Luego, posteriormente, en la categoría prejuvenil, vimos nuevamente a los hombres de Comunitra Paquera tratando de obtener ese éxito en las diferentes categorías, sin embargo, no se les dio. Sí para Adriano González, otro corredor del Colono Construcción Bike Station Clips, que claramente era favorito a llevarse ese título, eso en la prejuvenil masculina, como en la prejuvenil femenina, donde la corredora Isabel García sigue dominando ese sector y le dio un título más a la escuadra roja del Colono Construcción Bike Station Clips. Sí, yo destaco lo de Nathan, que ya no era sorpresa que ganara la tercera fecha, sino que en la cuarta gana la fecha y gana el título. Sumamos un infantil con Nathan para el Colono. Prejuvenil arrasó con Adriano González y con Isabel García. Y en juvenil hizo lo mismo con Jared Méndez. Cuatro títulos para el Colono Construcción Bike Station Clips, que está trabajando mucho el tema de Ligas Menores, con un Jared Méndez que también, pues pese a que tenía corredores como Gael Sancho, como Daniel Zumbado, Sancho y su compañero de equipo, Zumbado del Escuchimano, como principales hombres, y un Dylan Quiroz que aparecía y que no aparecía, creo que al final fue muy superior el nivel de este corredor Méndez de Monteverde, que sigue demostrando sus buenas condiciones y que es un muy buen prospecto para los próximos años. Luego ya en categorías femeninas, diríamos que el Colono siguió ganando, porque lo hizo a través de Gyrgyel Piñar, la chica de Pocosí, pues que logró derrotar a muchas de las favoritas, incluyendo a Marisol García. Nos vamos ya con la última categoría, Germán, sub-23 y élite masculina y femenina. Había, digamos que no poca participación, sino que no estaba el 7C, que siempre aporta a grandes corredores, pero eso no fue impedimento para que una vez más Joseph Ramírez impusiera toda su autoridad. Sí, hablábamos detrás de cámaras, inclusive, que el terreno le favoreció mucho, ya un terreno compacto, al corredor de Palmares, que pudo hacerse con la victoria con hombres muy de renombre, ¿verdad? Detrás de él, como el mismo André Fonseca, el mismo Paolo Montoya, Alan Morales, y sigamos sumando nombres de experiencia, como el mismo Jonathan Quesada. Así que Joseph, con ritmo, con calidad de corredor, pese a ser muy joven, logró vencer toda esa experiencia acumulada de esos ciclistas, y dejarse una vez más el título absoluto de Coscontriolímpico y en la categoría Élite Femenino, tanto como mencionábamos al principio, la corredora Adriana Rojas, sin, podríamos decir... Sin exigirse mucho. Exacto, sin exigirse mucho por parte también de las demás corredoras que no le dieron esa exigencia, pudo obtener un título más en la categoría Élite y me agradó ver a Daniela Madrid pasando por encima de la corredora Isabela Gómez, que era la que venía siempre obteniendo ese título sus 23 y estando ahí en la élite, hacerse con la victoria. Sí, cuando usted dice pasarle, ve bonito pasarle por encima, es deportivamente hablando. Ver que una chica como Glenda Madrid ha sufrido mucho en su primer año sus 23, pues ahora ya logra derrotar a una referente, como es el caso de Isabela Gómez, así que pues, muy bien. Con lo de Joseph, tal vez ustedes a las tomas ven a un DJ Rincón, DJ Rincón es un colombiano, no podía participar obviamente por el título de campeón nacional, pero podía hacerlo por la fecha. Al final se ponen de acuerdo, ya digamos que podrían ser compañeros de equipo porque DJ pues utiliza las bicicletas Specialized. A Ramírez nada le importaba que ganara Rincón la fecha porque él estaba logrando título absoluto en sus 23 en élite, mientras que el podio lo completaba Paolo Montoya y André Fonseca del Innova Bikes y la fecha se la llevaba DJ Rincón del Bike Ride School. En mujeres, ya lo ha dicho Germán, Adriana Rojas no tenía milagros y no tenía Christel, que son sus principales rivales, tiene más de 11 títulos en la corredora Adriana Rojas en el ciclismo nacional. Así que pues, por ahí un poco de lo que ha sido este campeonato. Gracias a Dios por este título porque ganar un campeonato nacional de cross country no es nada fácil. Ayer fue una pista muy complicada en el short track. Era el barro increíble, de hecho los ojos rojos hasta hoy todavía porque era increíble el montón de tierra, de barro que hubo una carrera de ayer. a hoy que hemos tenido una carrera seca, al menos en lo que fue en las horas de la tarde. Una carrera seca, un circuito mucho más rápido, técnico, exigente, durísimo. Primero, darle las gracias a Dios, ¿verdad? De que me permite hoy estar aquí. Este año ha sido como una montaña rusa de altas y bajas. Me ha costado mucho subir el nivel pero gracias a Dios, ¿verdad? Hoy se me dio y soy campeona nacional sub-23 y sub-campeona de élite y eso me llena de motivación y alegría para mi familia y mi entrenador y a todas las personas que me apoyan. Bueno, primero agradecerle el espacio acá en CR Ciclismo. La verdad, una carrera bastante difícil, era una carrera de seis vueltas, muy física, corredores muy fuertes, un equipo como Innova Bikes que tenía tres corredores al frente, ellos querían liderar la carrera, tratar de trabajar la mayor cantidad del tiempo juntos. La verdad, yo no lo quise permitirlo porque la carrera iba un poco pausada, como se veía, el paso era un paso de que para disputar una carrera no es suficiente. Veníamos todos, la verdad, bastante ansiosos con ganar la carrera, muchos ya sabían que yo iba a llegar fuerte porque yo quería renovar el título, se los logra dar, nos hablamos con el corredor Digger que actualmente se encuentra en Specialized, hicimos un tratado de caballero en media carrera, él gana la fecha, yo renuevo el título y la verdad, bastante contento y la verdad, esta carrera, este campeonato se lo quiero dedicar a mi familia, a mi equipo y a mi pueblo. primero pues agradecer, agradecerle a Dios, agradecerle a los patrocinadores que si en ellos no es posible estar aquí, la verdad, estoy muy agradecido con Marisol Ríos que ya ha estado ya más de cuatro años ahí apoyándome a la gente de Escochimano, igual este, cosecha dorada ahí, el producto de Rino Power, gracias a todos ellos, ellos los que hacen posible que sigamos acá, verdad, el día de hoy sabemos que era una pista muy complicada, al final iban a hacer cuatro vueltas con un circuito más corto, pero como hizo un buen día dejaron tres vueltas como estaba al principio, era campeonato nacional, quería ganar, sabía que tenía rivales muy fuertes, Dennis Porlos que nos ha venido ganando, Enrique Artavia, campeón Panamericano, Edwin también por ahí, también Marcoso Facebook, la verdad que no era fácil el día de hoy. Primero que todo, gracias a Dios, a mi equipo, Corona Mike Station y mi papá, por permitirme estar aquí, este, bueno, sí, nadie se esperaba que la cortaran a solo una vuelta, pero eso es lo que hay, entonces, hacer solo una vuelta es demasiado explosivo, sí. Estoy muy emocionado de este triunfo, algo por lo que he querido hace mucho tiempo, desde un principio le íbamos dando duro, este, logré agarrar la punta nomás en la primera cuesta, y después el compañero Liger me la logró alcanzar, ya que tuve que parar a quitar un poco el barrio, ya que era demasiado, este, pero ya bajando en la última, en la última vuelta, logré sacar la distancia y logré llevarme el triunfo. Muchísimas gracias por el espacio, verdad, fue una carrera bastante complicada, porque, porque ha sido, una carrera donde he estado un poco resfriado, eso, oye, a uno lo perjudica por más que uno no quiera y, bueno, intentamos estar ahí en la lucha, dándolo todo, íbamos poco a poco, progresivamente, la pista, claro, de ayer a hoy fue otra pista distinta, pero no nos agradecemos a Dios, también agradezco a mi equipo, Colono Bike Station Clips, a mis padres, a ILSICS, a todas las personas que han estado detrás de esto.